Estamos en comunicación con la jefa del Servicio Sismológico Nacional. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, gracias por esta comunicación con nosotros. Ya se ajustó la magnitud, ¿verdad? Sí, es 6.5. ¿6.5 es alto? Sí. ¿Nos puede dar más detalles sobre la... Tenemos entendido que fue a las 10 de la mañana con 14 minutos. Así es, a las 10 con 14. Se ubicó a 37 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. Esto es muy cercano también a Tapachula. Y cercano a la frontera entre México y Guatemala. La pregunta de todo el mundo es, ¿por qué no sonó la alerta? Nos dicen que no tienen cobertura en Chiapas. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué no se tiene cobertura en Chiapas? Bueno, la primera aclaración, la alerta sísmica es operada por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, no por el Servicio Sismológico Nacional. Y la segunda aclaración es, para la Ciudad de México, un sismo a esa distancia y con esa magnitud, no amerita que suene ningún alertamiento sísmico, puesto que las aceleraciones o el movimiento que se va a sentir es muy ligero, por lo cual no amerita ese alertamiento. ¿A pesar de la magnitud? Así es. Yo creo que es un buen momento para recordar que la magnitud y la intensidad son dos conceptos diferentes. La magnitud nos dice el tamaño del sismo, nos dice cuánta energía se liberó en el lugar donde ocurrió, mientras que la magnitud nos dice lo violento con lo que se va a mover el suelo. La magnitud es un solo número, mientras que la intensidad depende del lugar donde nos encontremos. Seguramente por la cercanía con Guatemala, allá nuestros hermanos guatemaltecos, pues, sin de haber percibido este movimiento telúrico. Exactamente. De hecho, en la zona se debió haber sentido muy fuerte. Entonces, tenemos referencias por parte de Senapre que en Tapachula se registraron hasta 102 centímetros por segundo al cuadrado. Esa es una aceleración considerable. Para referencia, lo que se sintió en la Ciudad de México, en algunas partes de la Ciudad de México, el 19 de septiembre, pues, fue entre 50 y 226 centímetros por segundo al cuadrado. Entonces, lo que sintieron nuestros hermanos en Tapachula, pues, fue, en algunos casos, parecido a lo que se sintió aquí en la Ciudad de México en el 2017, ¿no? Por la ubicación, Sholim, estamos hablando que es una zona donde relativamente tiembla, digamos, es una zona altamente sísmica, o es peculiar o les está llamando a ustedes la atención la forma en la que ocurrió y el punto donde pasó. No, es una zona donde tiembla cotidianamente. Chiapas es uno de los estados donde más sismicidad se registra en nuestro país, junto con Oaxaca y Guerrero. Esto es por la presencia de la placa de focos y la interacción que tiene con las placas corticales, la placa de Norteamérica y la placa del Caribe. En particular, en la zona donde se presenta, se da la conjunción de tres placas, las dos que ya mencioné, cocos y Norteamérica, y una más, que es el Caribe, donde se encuentra toda Centroamérica y parte del sur de Chiapas. ¿Y se esperan réplicas? Sí, están habiendo algunas. Ya estaremos presentando más adelante. Y como con cualquier sismo grande, es importante siempre estar preparados en caso de alguna réplica. Pues ahí está, ahí está la información. Xoli Pérez, muchísimas gracias, jefa de sismología. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, buen día.